El maestro, don Rabón Agarra, gilafúchila. No le haga caso al salón de Palo Alto. El profesor, don Rubén Aguirre, gilafúchila. ¡Gilafúchila, gilafúchila! Me perdona, pero a mí, el que me gusta es el cordobés. ¿A usted le gusta el cordobés? Me encanta. ¿Qué se me hace que este se baña con jabón de limón? ¿Esto vino rosado? Ay, pónganle tal... ¿A qué te gusta el viejo? Bueno, chato, tach, 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 tach... Y finalmente, el maestro, don Rubén Aguirre, gilafúchila. Tach, 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 tach... Y finalmente, el maestro, don Rubén Aguirre, gilafúchila. Tach, 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 tach... Hay una actualidad algo muy importante que me sentía hace 50 años. ¿Qué? ¡Tach! ¿Dónde está ese asqueroso animal? Anda buscando el ratón. ¡Tatatatata! ¡Chavo, qué cuidado! Por poco patas a la cilibrina. ¡Ay, no más por un escobazo! ¡Por un escobazo! ¡Por la caída! ¿Qué es lo que para la cilibrina cae a una especie de coja de un precipicio? ¡Claro, chaco! ¡Tatatata!